Bueno, están con nosotros Yuliano Peloroso, quien es el representante de la Juventud Radical de Varadero y precandidato además a concejal por la lista de Cambiemos, acompañado por Josefina Mendoza, que es la presidenta de Juventud, lo dije bien, y candidata a diputada. Así es. Y Pablo Yuliano, presidente de la Juventud Radical y también candidato a diputado. Los tres, gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias a vos, muy bien. Bueno, Yuliano, antes que nada vamos a comenzar con vos, que es un poco el hombre de la ciudad. Además, también tenés un desafío este año, no solo desde la militancia radical, sino también el de integrar la lista de candidatos. Sí, la verdad que es un honor, es un orgullo. Cuando me lo dijeron en su momento, yo le había dicho que no tenía intenciones, o sea, estaba abierto el diálogo, pero me dijeron que quería que participe de la lista, así que encantado, creo que se está haciendo un gran gobierno y que te llamen para hacer un partícipe de la lista, para acompañar al gobierno de Fernanda, la verdad que es un orgullo. Chicos, y en el caso de ustedes, Josefina y Pablo, bueno, vemos también mucha juventud en las listas, sobre todo este año, algo que siempre se le ha cuestionado a la política, ¿no?, la participación de los jóvenes en los distintos espacios políticos. Sí, la verdad que es un dato que es más que bienvenido y que viene bárbaro, porque la llegada de los jóvenes a la política traen consigo, digamos, un montón de temas que muchas veces están tapados o que están mal abordados. Nosotros hace un rato veníamos charlando de la política, y esto lo atraviesa de manera transversal, rechaza de por sí la llegada de los jóvenes a la política. No sabemos bien las causas, en realidad es una cuestión como de ajenidad, ¿no? El joven, nosotros le traemos, no la frescura, como decirlo, por la edad, o porque no tenemos prontuario, como le gusta catalogar a la política tradicionalmente. Ahí en realidad nosotros venimos a, tenemos la necesidad de poner temas arriba de la mesa. Y vos fíjate que ser joven en la Argentina es casi muy difícil de clasificar, o inclasificable iba a decir, porque no es lo mismo ser joven en el interior del país que en el conurbano o que acá en Varadero. Y el desafío es inmenso, porque joven se entiende, ¿cómo decirlo?, a esa pareja que se casó hace poco y que quiere acceder al crédito. Joven se entiende también al pibe que tiene 17 años, que está en el coche, que quiere ir a estudiar a algún centro universitario, como puede ser Tandil, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata o la propia Ciudad de Buenos Aires. Es muy amplio el territorio para poder decir los jóvenes en la Argentina. Pero ese es el desafío nuestro, tratar de ir complementándonos, cada uno desde su rincón, tratar de representar a la mayor cantidad posible de jóvenes. Hay un dato, para nosotros es un orgullo que Josefina integre la lista de diputados nacionales, porque, nada, ¿cómo decirlo?, representa a los universitarios y va a poner sin lugar a dudar todos los temas de educación arriba de la mesa. No es menor esto. Es decir, que el debate de la educación deje de ser de paritarias para que aborde la calidad, para que aborde desde el inicial. Y yo fui papá hace poco tiempo. Colocar a mi hijo dentro de dos años en un jardín va a ser un problema. Y esas son políticas públicas que a nosotros nos interesan poner arriba de la mesa y hacerlo a través de Cambiemos. Joséfina, vos sabés que el hecho de estar en una universidad pública, sobre todo de tratarse de la Universidad de Buenos Aires, siempre ha sido un poco un bastión político el hecho de las discusiones que se daban internamente, la creación de los centros de estudiantes, pero ¿cómo ves vos ese rol, fundamentalmente, hoy representado nada más ni nada menos que por vos? Bueno, el movimiento estudiantil, como vos lo decís, no solamente es muy heterogéneo, sino que ha ido dando diferentes luchas a lo largo de la historia, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros siempre ponemos en valor lo que es para nosotros y para todos los jóvenes de la provincia de Buenos Aires una gran conquista el hecho de poder tener hoy o contar hoy con el boleto estudiantil a nivel provincial, porque en algún punto lo entendemos como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación, sobre todo para los jóvenes del interior, ¿no?, que muchas veces no tienen las posibilidades de acceder a las mismas posibilidades o facilidades que los que están en las grandes ciudades o más cerca de la ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de mi rol como Presidenta de la Federación y de los jóvenes que además de hacer política universitaria o de comprometernos con el sistema universitario, la posibilidad de materializarlo en el Congreso de la Nación o de poder explorar en algún punto, dar ciertos debates, sobre todo respecto de la educación, como lo decía Pablo recién, bueno, no solo es un gran desafío, sino que lo entendemos como una gran responsabilidad porque entendemos fundamentalmente que muchas de las cosas que veníamos peleando desde la fuga, por ahí desde una herramienta gremial, con tanto peso en la historia del país y de la universidad, pero que muchas veces no se nos ha escuchado, bueno, ahora tenemos la posibilidad de concretarlo seguramente. Chicos, ustedes saben que ha sido muy criticado también el gobierno con los dichos de la universidad pública, la educación pública o privada. Y yo los escucho a ustedes y obviamente los dos están velando por la educación pública. ¿Creen que fue desafortunada esa frase? ¿Cómo lo tomaron ustedes cuando salió ese debate? Creo que es gráfica y que es real. Por supuesto que duele que un presidente se refiera con caer a la educación pública, pero creo que el desafío de Cambiemos es llevar la verdad a cada rincón y a cada política pública que se discuta. Y es real. Hoy formar parte del sistema educativo argentino público, en algún punto, en algunos lugares, es caer. Es caerse del sistema. Por lo menos hasta el 10 de diciembre del 2015, cuando la gobernadora Vidal se hizo cargo de hasta cuadruplicar el presupuesto en materia de los comedores escolares. Era caer. Que vos no puedas comer en tu casa y que existe el servicio, digamos, brindado por la educación de asistir y de complementarte y que te esperes solamente un mate cocido con un pan duro, era el desprecio llevado al rincón más grande. Eso era caer. Yo entiendo que es caer en ese sentido. Que duele, por supuesto que duele. La pérdida... Mirá vos qué llamativo. Los que se hacían defensores o se hacían llamar defensores de la educación pública, lo único que le pudieron brindar en la provincia de Buenos Aires al sistema educativo fue una serie de reformas tras reformas que lo único que hicieron fue empeorar la situación. No pudieron transformar la educación en términos de calidad. Y después concibieron gremios que lo único que hacían era callarse en los años electorales y quedar subsumidos a la voluntad de un partido político único. Esto lo tenemos que decir. Eso no posibilita el crecimiento de la calidad educativa. No puede ser que en pleno siglo XXI no existan los jardines materno-paterno-infantiles que uno pueda poder colocar con la obligatoriedad que tiene el sistema educativo. Es decir, es un sistema perverso. Por un lado te dice que es obligatorio y por otro lado no te brindan las herramientas para que vos puedas iniciar a tu hijo o puedas empezar las clases en el jardín como corresponde. Es decir, yo creo que acá se han usufructuado muchísimo las palabras. Algunos se las han apoderado de manera injusta. El progresismo, la revolución educativa. Es decir, hay un montón de conceptos que no se dieron en la realidad. Es decir, alimentaron un relato que no solo tenía que ver ni con el INDEC, que no tenía que ver con el mundo, sino que tenía que ver en sí con el sistema educativo. Que era un sistema que te condenaba al fracaso. Que es un sistema que no te prepara para la universidad. Que es un sistema que no te prepara para poder ingresar a ningún trabajo digno en donde uno pueda aspirar a ser relativamente un buen empleado o un buen emprendedor. Entonces, cuando la escuela no te brinda esas herramientas, te condena a caer. Si no caes en la escuela en este momento, vas a caer tarde o temprano en una precarización laboral o vas a caer probablemente en un emprendimiento que fracase. Es decir, no te abraza. Cuando la escuela no abraza y no tiene una misión y tiene solamente palabras, palabras de reforma o del cambio del sistema educativo, creo que ahí es donde la política empieza a decepcionar. Y es lo que pasó. La gente se está dando cuenta. En el pleno siglo XXI hay escuelas sin calefacción todavía. Hay escuelas que no se puede llegar porque los caminos rurales no están ni en condiciones y los caminos urbanos tampoco. Entonces, conectar la escuela, darle una misión, darle una función, es responsabilidad de los alumnos, de los padres, de los políticos, pero sobre todo creo que del conjunto de la sociedad a nivel total y colectivo. Porque si no, lo que tenemos como resultado es esto, que la matrícula pública se ve disminuida a favor, digamos, de la matrícula privada. Así que los números en ese sentido son contundentes. Y más contundentes terminan siendo cuando un montón de chicos no pueden terminar en el secundario y no pueden acceder a otros niveles de capacitación superior. Juliano, y en tu caso, digo, bueno, también estás hoy formando parte del equipo que gobierna la ciudad y sabes que muchas cosas de estas también se han puesto en el último tiempo en debate, la infraestructura, la llegada de los chicos a la escuela. Digo, ¿cuál es tu premisa de cara al futuro de las próximas elecciones y en caso de ganar una banca del Consejo Deliberante? Bueno, nosotros asumimos en el 2015, en diciembre, la realidad de las escuelas en la ciudad estaban en gran parte muy venidas abajo. La escuela 7 fue el caso más mediático, por así decirlo, que estaba una estructura edilicia, totalmente venía abajo los cables de luz, la pintura, el techo. Y así muchas escuelas rurales cerradas, y así en gran parte, en la mayoría. Y una de las premisas de Fernanda fue la educación. Se puede ver en la ciudad cómo la escuela 7 se terminó y quedó de una manera totalmente recuperada. Se han abierto escuelas rurales, se está trabajando en todas las escuelas de la ciudad, se han abierto jardines maternales nuevos, se están terminando por abrir e inaugurar otro. Y creo que también, un poco el combo, es también el centro universitario que se ha inaugurado en esta gestión, que era un edificio que era el OCBA, un laboratorio de agua regional, lo que se iba a hacer. Y la verdad que Fernanda, cuando asumimos, dijo, tenemos que tener un centro universitario en la ciudad, aparte del CBC, que ya venía desde hace unos años. Y se utilizó ese lugar, y hoy están funcionando lanzadas en la UNOVA, con una matrícula impresionante, que la verdad que nos sorprendió, porque en una semana ya como que estaban agotados todos los lugares. Ahora, en este momento, está la obra de la ampliación del centro universitario y una de las premisas, Fernanda ya lo dice cada vez que puede, es la educación. Desde los jardines maternales y de los jardines que están inaugurando en los diferentes barrios de la ciudad, como el del barrio Bernabé, hasta el centro universitario, que me parece que cumple desde, como decía Pablo, hacer algo más macro, que ponga al chico en la educación y que lo mantenga y que lo saque luego de una universidad, de un título universitario, que ese chico salga preparado para la sociedad y que sea posible para todos los espectros y ámbitos de la ciudadanía. Porque en este momento, el jardín de las Campanillas, que estaba también muy venido abajo, un barrio que se está recuperando, que lo están reformando, que se le están haciendo obras continuamente, que siempre se dijo que era uno de los barrios más, por así decirlo, olvidados de la ciudad y nosotros, con todo lo que han dicho, que veníamos a gobernar para los ricos y demás, además nos estamos apuntando, son esos sectores, todos somos parte de la ciudad y cada chico, por más que sea de pleno centro, de Plaza Mitre o del barrio más olvidado de Varadero, tiene que tener la posibilidad de los dos años, tres años, hasta que termine una universidad, de poder tener educación pública y de buena calidad. Y eso lo iniciamos en diciembre de 2015 y lo vamos a seguir trabajando y creo que cada día se está fortaleciendo. ¿Qué presión se llevan de Varadero? Justo además viene en un día particular, el aniversario de la ciudad. No, justamente, estando en un día tan particular, lo que vemos justamente es cómo, como sociedad, todos como de alguna manera se apropian del festejo del cumpleaños del pueblo y que en algún punto vemos con alegría, sobre todo, cómo se ha ido avanzando en alguna materia. Bueno, lo decía recién Juliano, para nosotros es muy importante que en el interior se ponga en valor y se jerarquice a la educación, justamente por lo que decíamos antes, ¿no? De que muchas veces quienes estamos o venimos del interior sabemos que contamos muchas veces con la falencia de ciertas herramientas que probablemente sí se tienen en las grandes ciudades y que tengamos gente que ejerza la política y genere políticas públicas tendientes a fortalecer el rol de la educación es por demás importante, pero que en algún punto, en el caso de la gestión de Fernanda, que recién comenzó en el 2015, seguramente la sociedad pondrá en valor todo eso que se está haciendo y se entenderá o se interpretará de lo que se pone en juego, que eso es sumamente importante y, bueno, obviamente les deseamos lo mejor. ¿Por qué crees que la gente tiene que acompañarlo a, en este caso de Juliano, votar la lista de Cambiemos? Por los mismos motivos que en el 2015 le dijeron basta a un sistema que ponía muchas palabras por delante antes que la transformación real de los pueblos. Vos recién nos preguntabas qué sensación nos llevamos. Nos llevamos a la sensación de alivio. Y en varios pueblos nos viene pasando, en varias ciudades, en varios distritos, en donde los vecinos son conscientes, más conscientes que la clase política local. El vecino de Varadero está por encima de la clase política local. Y eso es sumamente importante. Y desde la gestión eso se entiende. Y cuando desde la gestión eso se entiende, se apuesta a transformarlo en la obra pública, que es la obligación natural de cualquier gestión, pero que hacía tiempo se había abandonado de esa obligación natural, porque era cuestión de poner el cartel, era después cuestión al mes hacer el acto de que vamos a empezar. Después era cuestión de salir tarde o temprano a algún programa de La Nata para decir que nada había pasado y que nos contaran dónde estaban los caños, hundido en cualquier provincia del interior. Entonces, cuando un modelo, cuando el vecino, el ciudadano, se da cuenta de eso, se pone por encima de la política. Y Cambiemos no desprecia esa situación. Al contrario, nosotros desde Cambiemos invitamos a que eso pase. Por eso escuchamos, nuestra cuestión no parte del hecho de señalar con el dedo las cuestiones que, ¿cómo decirlo?, que hacen mal la sociedad. Nosotros sabemos que hay un montón de lugares en donde el cambio no llegó. Apostamos a que llegue, apostamos a que la gente se sume, a que confíe de que va a llegar tarde o temprano. El anuncio de hace unos días, de la mega obra que va a empezar en Dock Sud para cambiarle la realidad a 4.100.000 personas, histórica, de la deuda histórica que se tiene con esa gente que vive alrededor del riachuelo, porque nos tiene que doler a todos. En algún momento, tarde o temprano, cualquier argentino que trabaja, que pasa por Dock Sud, que va al puerto, que pasa por ahí. Son 4 millones de argentinos que no tienen club acá. Es decirle, basta a un folclore político. Y por eso creo que, por suerte, nosotros contamos con filas representantes de estas ideas. En el caso de, está bien que es mi amigo, pero Giuliano acá lo encarna, lo entiende, y a su vez hace que eso se compatibilice con la manera de vivir en Varadero, que es lo mejor que le puede pasar a la política. Nosotros no imponemos fórmulas que generen un divorcio en la manera de vivir, en el estilo de vivir de los pueblos, sino por el contrario, es toda gente de su pueblo, que trabaja, que apuesta al pueblo, que invierte, que estudia y que se desarrolla, y que si tuvo que estudiar afuera, vuelve. Entonces, realmente eso, creo que la gente lo lee, y así es como el cambio va echando raíces de maneras más permanentes. Chicos, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.